Wow, que bonitas se ven las partículas de la porquería Mira, cada grumo, cada bolita es un pedazo de caca Como lo que estoy oliendo ahorita Y bueno chicos, continuamos Hemos caído acá en este basurero ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Tú escóndete Ok, nosotros vamos por acá Y agarramos Ajá Si quieren darle al parásito que está en su espalda Le pueden dar en un pie Y justo ahí se le va a ver el poto Y van a poder Y van a poder darle Y a los Iron Maiden Como si se llaman estos Que tienen púas en la cara Les dan 20.000 pesetas Mientras que los regeneradores normales Que no tienen púas Les dan 5.000 Ah, verdad acá Ahora viene una zona bien graciosa Y bueno, como les dije En la patita Y en el potito Muy bien Otra vez estos perritos Ladrando Acá no hay nada Y uy Ups Acá viene una zona Bastante divertidísima Carambas Oh, wait Oh, wait Ahí en la calva Muy bien Ven acá Más Y acá si tienen una granada cegadora Como yo felizmente tengo Eh Prepárenla Si no tienen granada cegadora Usen una granada Eh Explosiva Pero es un poco más peligroso Sobre todo por esta cojuda Que está acá Que se puede morir Y si no tienen ninguna De las dos Corran despavoridos Ok Ok Wow Como está en En dificultad normal Uy Perro Casi me das Corran, corran, corran A la ronda Uy 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 Yo sé cómo me dio Fuchi Dios mío El mojón Si, si se preguntan No limpio todavía La caca de Pinky Desde el capítulo anterior ¿Por qué? Porque ustedes Son más importantes que yo Primero Es grabar para ustedes Que limpiar el mojón Uy Le dieron a la A la pobre Uy Ashley A ver Te vamos a mejorar Tu vida Oye Ahí está Oye ¿Eso de dónde fue? ¿Eso de dónde salió? Ya Aquí no se demoren mucho En En estar disparándoles A estos desgraciados Porque Creo que van a salir Sin Constantemente De manera infinita Uy Que no me jodas Se me acabó Wow Se me acabó Uy Se me acabó Uy Se me acabó Uy Se me acabó 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 Ok, Ashley, sígueme Y bueno, apenas entren acá Equipense su rifle Son los normales Así que no van a tener mucho Ahí está, muy bien ¿Qué hay? Pero no se vio Tenía planeado grabar Parece una comida para perros Pinky, acá hay comida para ti Pensé que iba a grabar tres capítulos Pero por lo que viene Que es una sección con bastante acción Y tengo que estar muy pendiente de Ashley Voy a grabar en otra oportunidad Tal vez mañana Sí, definitivamente que mañana Y voy a cargar el mando pro Bueno, total Estos videos que estoy grabando ahorita No lo van a ver hoy día mismo Que los estoy grabando Los van a ver dos, tres días después Así de que Lo que estoy hablando No va a afectar en nada La jugabilidad O sea, mejor dicho A la frecuencia de videos Con los que estoy tratando De retomar ahorita Muy bien Pueden creer que yo Cuando hacía esto Todo lo hacía corriendo O sea No me enfrentaba A esos dos regeneradores Y apenas entraba acá Activaba esta puerta Y a la mierda ¿Y por qué hacía eso? Porque yo En un inicio Cuando no sabía Cómo terminar Resident Evil 4 Me guiaba A partir de un walkthrough Que tenía prácticamente Tácticas de speedrun Entonces todo eso Lo hacía de manera súper rápida Sin yo saber Lo que estaba haciendo Evidentemente Pero ahora que he visto Pues no más videos Sobre el juego Lo que eran Eran tácticas de speedrun En donde evades A los enemigos Para obviamente No demorarte Y terminar la La partida Lo más rápido posible Y sí Vamos a ver ¿Qué nos puedes dar tú? No, nada Falacia Ok Striker Ahí está El especial Oh wow Creo que ya no vamos A tener nada de estos Y nada No tengo más Rayos No me alcanza Ninguno Wow Y mira El especial 60.000 Del striker Aumenta la capacidad La capacidad Del arma Más allá Del límite Del arma Bueno Un poco redundante Mala traducción Este Cuando lo hagamos Se van a quedar Imbéciles Para quienes no Conocen el juego Se van a quedar Imbéciles Para cuántas balas Puede admitir Esta arma Con su especial Y bueno Creo que hasta aquí Quedaría este episodio Porque como digo Necesito cargar El mando pro Y si chicos Espero que les haya gustado Como siempre Lo mismo Hasta que se les meta En el inconsciente No se olviden De dejarle me gusta Al video De comentar Y de compartir Para que más gente Llega a este video Al gameplay Y al contenido Del canal En general Así que si Muchas gracias Tiki tiki ting Tiki 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 tiki